Ya comenzamos las charlas de cada tarde, por supuesto con esos temas que te interesan, que querés saber en qué están determinados procesos. Y en el día de hoy estamos recibiendo al director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Abual, para conversar con él diversos temas. Diego, bienvenido, gracias por tu tiempo. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Por favor, es un placer. Estamos interesados, como todos los uruguayos, ya que participamos el año pasado del censo de hogares, población y vivienda. Ya queremos saber en qué está el proceso, porque los datos finales aún no los tenemos. ¿Tenemos los preliminares? Tú corregime si me equivoco. Sí, es correcto. El 10 de diciembre estamos presentando los resultados finales. Ah, bien. Así que estamos a escaso dos meses de la presentación de los resultados. Así que, bueno, trabajando de forma muy intensa. Y ahí vamos a tener un detalle mucho más amplio de la información que ya hemos divulgado de alguna forma. Lo primero es dar los resultados finales con respecto a la población total del país. Dimos datos preliminares. Pueden haber pequeñas correcciones, digamos, a esos datos. Y luego una desagregación mucho más amplia, sobre todo a nivel de departamentos y localidades, que seguramente eso va a generar mucho interés. Y sé que hay, digamos, mucho interés sobre todo de los intendentes, de los departamentos. Porque, bueno, por supuesto los resultados a nivel departamental, entre otras cosas, permiten distribuir presupuesto entre las diversas intendencias. Generar municipios. A los municipios también. Se distribuye presupuestos basados. Es uno de los criterios, no es el único criterio, pero el criterio de población es uno de los importantes. Y, bueno, después un montón de otra información, ¿no? Sé que hay diversos colectivos que están interesados, no sé, colectivos afro. Incluso, hay preguntas sobre discapacidad, saber cuántas personas presentan discapacidades leves o más graves. Esos datos van a estar publicados en la página web del Instituto. Sí, esos datos van a estar publicados. Van a haber visualizadores, que es parte de lo que estamos armando en este momento. O sea que va a haber un acceso muy amigable a esta información. Y, además, la idea es poner a disposición los microdatos en un ambiente seguro, digamos, en un laboratorio de microdatos que tiene el INE, donde los investigadores pueden ir, trabajar con los datos. Nosotros tomamos ciertas precauciones de que esos datos no puedan estar a un nivel identificado. Pero me permite hacer otros análisis que nosotros no vamos a poder hacer. Porque, digamos, nosotros llegamos a cierto punto, ¿no? Ahora, Diego, siguiendo un poco la pregunta de Rosario sobre lo que ya sabemos, o por lo menos lo que se presentó sobre noviembre de 2023. Datos preliminares que indicaban que la población en Uruguay había subido un 1%. ¿Tú crees que los datos finales pueden modificar esa cifra? ¿O podemos celebrar los uruguayos que nuestra población creció un 1%? A ver, los resultados finales no van a cambiar cualitativamente, digamos. Que es básicamente una población estancada, como muestra ese 1% en el periodo intercensal, o sea, que desde el 2011 hasta el 2023. Puede variar levemente, puede ser un 1,5, un 2, pero digamos, estamos hablando de una población básicamente estancada. Una población que además el año pasado tuvimos algo más de 30.000 nacimientos y al menor de unos 35.000 fallecimientos. O sea, que estamos con una tasa de crecimiento natural negativa en este momento en el país. Yo creo que todavía no tenemos dimensión de lo que está ocurriendo. Yo comentaba en una charla que tuvimos estos días en el propio INE, si miramos tres generaciones, ¿no? Una persona de 20 años, hoy su madre y su abuela, en el año 75 la abuela tendría tres hijos. La madre, digamos, dos hijos y hoy esta persona va a tener seguramente 1.3 es lo que está, digamos, por madre en Uruguay. Por tanto, es dramático. O sea, en dos generaciones pasamos de tres, dos a un hijo. Esto es muy rápido. Bueno, acá hemos recibido a representantes del sector de la educación y ahí es una de las áreas en donde mayor impacto está teniendo esta situación de un crecimiento negativo. Porque cada vez hay menos cantidad de alumnos. Eso genera además económicamente un impacto en el hecho de que tristemente todos los años encontramos que hay instituciones de enseñanza, sobre todo las privadas, por supuesto que cierran. Hay una reorganización de las públicas. Bueno, esto básicamente es una tendencia que ha venido presentándose, ¿desde cuándo? ¿La decaída de la natalidad? Sí. Bueno, a ver, se ha profundizado de forma muy fuerte a partir del año 2015. En el 2015 habían 49.000 nacimientos. Y acabamos de decir que el año pasado tuvimos algo más de 30.000. Para entender, casi 20.000 nacimientos menos o 19.000 o 18.000 nacimientos menos, estamos hablando en ocho años. Esto es realmente muy impresionante. Y en términos de las escuelas vamos a tener, digamos, menos, unos 100.000 o 120.000 niños menos en edad escolar. Lo podemos ver como un drama, pero también como una oportunidad. O sea, seguramente vamos a poder pasar a escuelas de tiempo completo, porque ahora van a quedar salones disponibles, van a quedar maestros disponibles. Entonces, yo creo acá lo que el Uruguay de alguna forma necesita es un debate en términos de qué hacer con esta realidad que impacta en lo educativo. Y tenemos que darnos estos debates. ¿Qué hacemos, digamos, con estos 120.000 niños menos que van a haber en las aulas de clase todos los años en Uruguay? Pero hay otras dimensiones, ¿no? La seguridad social. Estos 30.000 niños que nacen por año y que van a ser jóvenes de aquí a algunas décadas, son los que van a tener que sostener todo el sistema de seguridad social del Uruguay. Allí hay un debate muy fuerte. Tenemos un envejecimiento muy fuerte también que ya se vio en los resultados preliminares del censo. Esto implica que necesitamos políticas de cuidado, no solo para los niños, sino en el otro extremo de la pirámide poblacional. En fin, digamos, yo creo que luego retener y no perder a cada uno de estos niños va a ser cada vez más importante. Son muy pocos. Por tanto, tenemos que, bueno, darles las mayores herramientas posibles, que logren trabajos mejores, porque necesitamos que sean lo más productivos posibles. Y eso es lo que va a poder sostener el Uruguay, porque, digamos, pensar otra cosa en términos de mayor número de personas es más complejo, ¿no? Es decir, incentivar la natalidad, muchos países lo han intentado hacer y no es algo que haya funcionado. Es decir, no ha revertido estas tendencias en otros países. Apostar por la inmigración. Ya vimos que los principales orígenes de la inmigración fue Argentina, Venezuela y Cuba. Es más consecuencia de la situación que había en el país de origen que porque seamos muy atractivos. O sea que tampoco allí tenemos mucho para hacer. Entonces, la verdad que tenemos que pensar más en la calidad de cada uno de estos pequeños uruguayos que en un mayor número, porque no parece haber una vía muy clara para que podamos revertir este proceso de menores nacimientos y una población que su crecimiento natural es negativo. A menos que logremos, de alguna forma, atraer a inmigrantes que, como dije, fue más por una razón de los países de origen que exacto. Que fue un dato novedoso en el marco de este último censo que se realizó. ¿Algún otro dato que les haya llamado la atención en el procesamiento que tenga que ver con cuestiones de género o con esto de los migrantes que también fueron censados, Diego? Bueno, sí, a ver, hay algunos otros datos interesantes. Incluso yo estaba revisando datos históricos de los últimos 100 años. En el censo de 1908, no he referido exactamente a los inmigrantes, aunque tiene que ver también en ese momento con ese proceso, teníamos hogares muy grandes, teníamos hogares de más de 5 personas. Eso ha ido cayendo de forma dramática en este siglo y hoy estamos con hogares de 2,5 personas. Además, la mitad del tamaño que tenían los hogares hace 100 años, que en la historia de la humanidad es chico, digamos, y hay muchos más hogares unipersonales. O sea, cada vez hay más personas viviendo solas. Y esto va a ser nuestro futuro hacia adelante, digamos, sin dudas. Diego, y siguiendo un poco la pregunta de Rosario, en cuanto a las densidades de población, si los comparamos con el anterior censo, ¿se mantienen geográficamente ubicadas de la misma manera o hubo alguna variación que les sorprendió? Bueno, a ver, lo que está ocurriendo es que se está profundizando algunas tendencias que ya estaban ocurriendo. Es decir, tenemos cada vez más una concentración de población en la costa sur, digamos, y diría en la costa sur-sureste. Sí, digamos, y allí hay departamentos como Canelones y Maldonado, que fueron departamentos de mucho crecimiento en el censo pasado y que van a volver a hacerlo en este censo. O sea, que se va a profundizar el crecimiento fuerte de estos dos departamentos en un contexto de casi no crecimiento del país. Bueno, es importante destacar esto porque de repente la gente no entiende lo que estás diciendo. Es decir, no crece el país, pero hay un movimiento poblacional hacia ciertas áreas que lo convierten en zonas más densamente pobladas de lo que eran antes. Correcto. Digamos, para decirlo de otra forma, hay un proceso de migración interna dentro del país que hace que la gente se esté desplazando hacia Canelones y Maldonado y algunos otros departamentos en esta costa. O sea, estos son los dos más importantes, pero bueno, allí va a entrar también Rocha y va a entrar un poco San José. O sea, toda la costa sur es una zona que, exceptuando probablemente Montevideo, que ya fue un departamento con bajo crecimiento en el censo anterior y probablemente la situación se confirme en este censo. Así que, y bueno, y algún departamento seguramente va a perder población porque, digamos, en un contexto de estancamiento y algunos ganan, seguramente algunos van a perder población. Te cambio de tema, Diego, porque charlamos en BTV Noticias, incluso lo habías anunciado en aquel entonces en el noticiero, también creo que lo charlamos acá en día a día. Habías anunciado que se iba a realizar una encuesta de victimización con todo lo que eso conlleva, con datos que son sumamente importantes en lo que tiene que ver con política sobre seguridad. Siempre hablamos acá que es un tema que realmente preocupa a la población. Se comenzó definitivamente a desarrollar ya esta encuesta y en qué están. Sí, sí. Tal vez un breve contexto, ¿no? Esto, digamos, la iniciativa de que el INE tenga un rol más importante en la medición del fenómeno de la criminalidad y la violencia en Uruguay, surge de una mesa de trabajo interpartidaria, liderada por Diego Sanjurjo en su momento, digamos, que se convocó a delegados de los diversos partidos, y allí surgieron algunas recomendaciones. Una de ellas es que el INE pase a medir el fenómeno de criminalidad y violencia, que sabemos que en las cifras de denuncias siempre, digamos, hay una subdeclaración. Es decir, sobre todo en los delitos... Menos graves, por alguna manera, ¿no? Menos graves, menos leves, digamos. O sea, malo de alguna manera. Exacto. Un intento de rapiño, un intento de hurto. Claro, muchas veces, bueno, digamos, y esto ocurre en Uruguay y ocurre en el mundo entero. Es decir, las denuncias, sobre todo los delitos más leves, tienen niveles de subdeclaración, de subreporte, digamos. Entonces, en este marco, nosotros firmamos un convenio con el Ministerio del Interior en diciembre pasado, y luego, digamos, surgió una resolución, básicamente, digamos, del Presidente de la República, instruyéndonos que hagamos la medición. Por supuesto, el INE, como ustedes saben, tiene independencia técnica, por tanto, luego el INE lo va a hacer siguiendo los criterios técnicos que nosotros aplicamos. Pero esto surge de ese contexto, primero, de amplio acuerdo, y luego de estas dos etapas que yo creo que además le dan cierta firmeza a esto, porque acá surge de una resolución presidencial, con lo cual yo estimo que esto se va a mantener el tiempo más allá de la gestión que esté. Nosotros comenzamos a medirlo a partir de julio de este año. O sea, digamos, se mide con un capítulo, algunas pocas preguntas, que se incluye en la encuesta continua de hogares, que se hace todos los meses. Se va a publicar cifras semestrales, por tanto, se van a juntar los datos desde julio hasta diciembre, y está previsto que a mitad de febrero publiquemos el primer dato para aquellos delitos más comunes, como son los hurtos y las rapiñas. Así que a mediados de febrero vamos a publicar estas cifras, que por supuesto no van a dar lo mismo que publica el Ministerio del Interior. Eso es acá y en el universo, porque nosotros intagamos directamente con las personas. ¿Y la pregunta básica cuál sería? ¿Tenés en claro cuál es la pregunta que se le hace a la persona que se va a... Son varias, pero básicamente... Algunas son las principales. Bueno, se le pregunta si ha sufrido, digamos, algún robo en su vehículo o en su hogar, y se le pregunta por elementos que tienen que ver con la violencia en ese hecho, que permite caracterizar la diferencia entre hurto y rapiñas. También se va a preguntar por un delito que cada vez es más común, que es por estafas. También se pregunta eso. Y una cosa adicional interesante es que, bueno, vamos a poder medir la diferencia entre las denuncias y lo que reportan los hogares y, por tanto, la cifra, digamos, en negro, la cifra que no se denuncia. Y además preguntamos sobre sensaciones de inseguridad. Bien. Que, por supuesto, es otro fenómeno, no tiene que ver necesariamente con el fenómeno del hecho ocurrido. Y allí hay una pregunta que básicamente pregunta sobre si sentimos inseguridad en algunas circunstancias cuando salimos a la noche. Todo esto realmente yo creo que es muy importante el paso que ha dado el país y va a permitir que muchos debates que surgen en términos a las cifras... Sí, tengan datos más tangibles, sin duda. Claro, y pasen a ser más sobre lo que muestran y no tanto sobre las cifras. Correcto. Diego, bueno, más que interesante la charla, queríamos proporcionarles a los televidentes los datos. Entonces, el 10 de diciembre estarán los datos del censo, los definitivos, los finales. Ha sido un gusto la charla, quedaron temas, obviamente, para abordar, pero será motivo de visita próximamente. Gracias, Diego. Muchas gracias. Muy amable. A ti.